Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. No pocas ocasiones hemos hablado de que la llegada del hombre a la luna o la presunta llegada del hombre a la luna está llena de irregularidades, cosas extrañas. Hoy vamos a hablar de una francamente sorprendente. Sabéis que en Mundo Desconocido mantenemos la teoría de que el hombre no llegó a la luna en las misiones Apolo, Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17, que se sucedieron durante los años 1969 y 1972, creo recordar. Bien, durante todas esas misiones, cuando presuntamente el hombre llega a la luna, bueno, pues aquellos astronautas cogieron un montón de rocas, un montón de rocas y las cargaron en su módulo lunar, en el IGL. Después fueron al EM, me parece que se llamaba así, y posteriormente regresaron a la Tierra, donde aterrizaron, cogieron esas rocas y fueron analizadas por la NASA. Esas rocas mostraron cosas muy extrañas. Al parecer, eran unas rocas que se magnetizaban de una manera muy rara, muy peculiar. Luego se puso una excusa diciendo que se magnetizaban porque la luna en un pasado remoto tuvo un campo magnético que ahora no tiene, bla, 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 ya sabéis. Pero bueno, independientemente de estas teorías, y vamos a centrarnos en las rocas lunares y lo que ocurrió, durante todas esas misiones Apolo, que se ejecutaron durante esos tres años, se recogieron ni más ni menos que 300, 360 kilogramos de rocas lunares. Muchos kilos. Y esos 360 kilos de rocas lunares, algunos eran fragmentos chiquititos y otros eran fragmentos más grandes. Pues en la actualidad y durante los 40 años que han pasado desde la llegada del hombre a la luna, han desaparecido ni más ni menos que entre 180, según algunas fuentes, y 550 rocas lunares, según otras fuentes. Podéis imaginar, nadie sabe dónde están esas casi 500 o 200 o 300 rocas lunares porque no tienen ni idea de qué ha ocurrido con ellas. Algunas de esas rocas han sido robadas, otras de esas rocas fueron entregadas a gobiernos de distintos países en acto de buena voluntad por parte de Estados Unidos, y esos países las perdieron. No se sabe dónde están. Es muy extraño todo esto. Y otras, por supuesto, han sido perdidas o robadas dentro de la propia NASA, que duda cabe. Se da el caso curioso, voy a contar una cosa que ocurrió en España. En España, hace muchos años, España tiene o debería tener dos rocas lunares. Dos. Una de ellas fue entregada al general Franco y otra fue entregada al general Carrero Blanco, creo recordar. Y estoy citando fuentes de la Wikipedia. No penséis que esto lo he sacado de alguna web friki. No, no. Me he ceñido. Digo, vamos a buscar la versión oficial para que la gente, o la versión que más o menos oficialmente corre. Resulta que la roca que se entregó a Franco, en signo de buena voluntad por parte de los Estados Unidos, fue sacada a la luz, el paradero de esa roca, por parte de un periodista, un periodista español que se llama Pablo Jauregui, y quien en 2009, cuando era director de Ciencia del Mundo, reveló que esa roca, según el nieto de Franco, la había perdido su madre. La había perdido. Al parecer, la roca que se la había dado su abuelo, el general Franco, pues había sido perdida por su madre. Una habitación, o algo pasó, una cosa muy extraña, y que nadie sabe dónde estaba esa roca. Pero es gracioso porque la propia Wikipedia hace referencia de que algunos investigadores están buscando a clientes potenciales de dicha roca en Suiza. Ustedes pueden quizás no tener una percepción real de lo que es una roca lunar y su valor. Un pedacito de una roca lunar, pues no sé, del tamaño de un tamaño chiquitito, la mitad que esto, del tamaño de una uña, puede valer en el mercado 5 millones de dólares perfectamente. Esto se ha sabido, por ejemplo, con el famoso, o la famosa roca de Arkansas, la Goodwill Ormond Rock, que se perdió. Fue entregada al estado de Arkansas y que al parecer se le siguió la pista y que, bueno, más o menos que con 5 millones de dólares se podía recuperar, según algunas investigaciones. Y esto en base a los investigadores de la NASA que llegaron a ofrecer hasta 5 millones de dólares por esa roca. Ha habido más sitios. Al parecer también existió otra en Honduras que se pudo encontrar, que recibió el gobierno de Honduras y que desapareció. Y investigadores de la NASA, conjuntamente con agentes del servicio postal, llegaron a ofrecer hasta 5 millones de dólares también. Eso para que os hagáis una idea de lo que valen esas piedrecitas que parece que no tienen importancia. Y ya para terminar os diré que unas virutillas, virutillas, y cuando digo virutillas estoy refiriendo a una cosa muy pequeñita, muy chiquitita, muy chiquitita, se intentó vender no hace demasiado tiempo por ebay, un tipo que se hizo con una de esas rocas robadas, sustraídas o desaparecidas, pues la cortó en fragmentitos y la intentó por vender en ebay a 300.000 dólares es la virutita. La viruta de roca. 300.000 dólares. Evidentemente lo pillaron. Pero bueno, por extraño que parezca la desaparición de estos cientos de rocas lunares, bueno, pues el misterio que nos trae hoy aquí es la propia roca lunar. Esas rocas lunares. Algo tienen que nos han traído a este videoprograma. Os voy a contar. Por extraño que parezca y la mejor forma de entenderlo es que para que vosotros comprendáis correctamente de que estoy hablando, quiero que observéis estas fotos que os voy a mostrar ahora. Lo primero, antes de nada. Estas fotos que os estoy mostrando y que podéis ver aquí, bueno, pues son de las misiones Apolo, vemos, por ejemplo, el astronauta con la bandera, el módulo Eagle. Vemos, por ejemplo, otra fotografía que también se ve la bandera, el módulo Eagle en colores, que había sido forrado de color plateado con una especie de copertura para soportar ciertas cuestiones. O vemos por aquí el famoso rover lunar con el que se movían, también con guardabarros de marrón, de color marrón, no, de color ocre, de color rojo. Vemos ciertas fotografías en las cuales incluso se ve la luna y de fondo la Tierra mientras el Eagle está suelto o a otros paisajes lunares como, por ejemplo, esta pequeña depresión que podemos ver aquí o este astronauta intentando colocar una pieza de investigación. Hay algo común en todas ellas. ¿Qué es lo que hay común en estas fotografías? Los suelos son de color ceniza, gris. Es como si hubiesen tomado todas estas fotografías en un valle de yeso. Yeso, blanco, gris, claro. ¿Por qué? ¿La luna es realmente así? Sí, gris, claro. Pero ahora vamos a analizar las rocas lunares. Quiero que las veáis de manera correcta. Vemos que las rocas lunares de las que tenemos fotografía, hay unas plantas fotografiadas y son fotografías de un trascendido públicamente, no son blancas, no son grises. Algunas son de color ocre, otras son de colores marrones, incluso alguna parece que tiene tonalidades violetas, si la miráis detenidamente. Otras parece que tienen tonalidades amarillentas. En fin, vemos una serie de cuestiones que nos hacen dudar de que si esas rocas que estamos viendo aquí son de diversos colores similares a las que podemos encontrar en la Tierra, porque las imágenes que nos muestra Apolo del suelo lunar, es un suelo lunar tan blanco. ¿Cómo es posible esto? Es un poco incompatible, ¿no les parece a usted? Parece a usted. Bien, lo cierto es que también se han traído rocas que son de color gris, no nos vamos a engañar, de color gris oscuro y gris claro. Pero muchas de las rocas lunares que se han traído, no son gris, son ocres, de color rojizo, de color teja, de color marrón, rojizo. Pero el misterio parece que empieza a resolverse cuando en el año 2013 llega el famoso robot lunar Yutu. ¿Os acordáis del Yutu? El primer robot lunar que manda la agencia china de exploración del espacio, manda un robot y empieza a tirar fotos. Y esas fotos, fijaos, cómo aparece la tierra o el suelo de la luna. ¿No os recuerda bastante más ese suelo que muestra la Yutu a las propias rocas que presuntamente trajeron los astronautas? ¿Os parece, verdad? ¿No os dais cuenta de que en nada se parecen las fotos que nos muestra NASA de ese suelo con respecto a las rocas que ellos tienen y, sin embargo, sí se parece a la Yutu en su suelo? ¿Quién dice la verdad? ¿Aquí o aquí? ¿Usted qué opina? ¿Dónde está la coherencia en todo esto? ¿Aquí o aquí? Y es que, si la coherencia la encontramos en otro sitio, nos quedan dos opciones. Primero, que las misiones Apolo fueron esencialmente escenificadas en algún plato en la Tierra. O alternativa B, que las rocas lunares sean falsas. Y ahí es donde ya nosotros no sabemos. Optamos por la teoría 1. Las misiones Apolo posiblemente fueron escenificadas en la Tierra. Y es que no es la primera vez que nos ocurre. Cada vez que damos un paso investigando todos los acontecimientos históricos de la llegada del hombre a la Luna, de la exploración del espacio, de la llegada del hombre a Marte, a Venus, ahora están con Plutón, que han aparecido cosas extrañas. Cada vez que nos encontramos algo de esto, Júpiter, Saturno, cualquier planeta, nos damos cuenta que existen incoherencias con respecto a lo que allí debería suceder. Imágenes extrañas, fotos en blanco y negro, borrados parciales, cosas que no deberían suceder, eliminación de la investigación, incluso se han perdido gran parte o todas las grabaciones que existieron de las misiones Apolo que fueron filmadas, se han perdido. Empezaron diciendo que sí, que las habían encontrado, luego que las habían encontrado pero no sabían dónde estaba el sistema de decodificación, luego que el sistema de decodificación no podía, luego que si A, que si B, que si C, finalmente nos damos cuenta que las grabaciones que existen y que podemos descargar desde la web de la NASA, fueron efectuadas sobre un monitor de televisión por una cámara de televisión, un monitor de televisión que recogía la imagen de la Luna y un camarógrafo que estaba grabando sobre esa cámara con una calidad absolutamente lamentable. Las imágenes originales han sido destruidas, desaparecidas. ¿Dónde están? Igual que estas misteriosas rocas de las que estamos hablando. Con el tiempo y el paso de los años, todo esto se difuminará, diluirá y quedará en una anécdota y todas estas pruebas desaparecerán, para que finalmente prevalezca, como siempre ocurre, la versión oficial. Bueno, no pretendo robaros más tiempo y deciros, como siempre os digo, que sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.